sorprendente nuestras plantas que plantamos hace un par de días ya han dado sus primeros frutos mirad ya tienen el la planta y la raíz mira ya tienen el brócoli ya tiene la planta muy despacito la raíz para la tierra así que como ya os comenté en el vídeo anterior vamos a trasplantarlo a otra maceta para eso hemos utilizado coco que ya lo tenemos de la otra vez y nada ahora vamos a ponerle un poquito de coco con una plantita que queda muy buena le pones coco a una altura que esté bien no lo llenas del todo poner la maceta como es biodegradable ponemos la maceta y entonces le va estirando por alrededor tierra porque ya lo ponéis de que más vale te has enterado y luego lo regal pero ahora sí un poco larguito para que dure más de un minuto yo me voy hago los días que me quedo y luego lo regal y luego lo regalo Gracias por ver el video.